A Coruña también acumula ejemplos de inversiones cuestionables en infraestructuras públicas. Esta calle costó casi dos millones y medio de euros. Abrió hace un año al tráfico y este es el estado en el que se encuentra. Todo muy mal, muy mal, muy mal. Tiene que volver otra vez a arreglarla. Yo entiendo que se ha tirado el dinero. Es una obra de estas tontas para gastar el dinero. Más acera, menos plazas de aparcamiento, árboles y circulación más lenta. Ese era el objetivo de las obras en Orilla Mar y también en General San Junto. En este segundo caso se ampliaron las aceras y se construyó una mediana. La obra creó una gran polémica entre los vecinos que no la consideraban viable. En solo un año parece que el tiempo se ha puesto de su parte. La distribución de la calle impide el paso a los servicios de emergencias. Quitar la mediana costará unos 100.000 euros. Hay que mirar la viabilidad y esto ya se veía que no era. No me parece bien que la hiciera así. Ahora me hay que tirarla, no me parece muy bien que la hiciera. Pero no todas las inversiones han caído, se han roto. La calle Pablo Picasso, una de las zonas más olvidadas de la ciudad, cuenta ahora con más de 7.000 metros cuadrados de paseo peatonal. Los vecinos de la nueva fase del Viña se muestran contentos en general por una obra que costó 3 millones de euros. Que quedó muy bien. Ahora da gusto andar por ella. Onda bien por aquí, efectivamente, pero 3 millones de euros. Las mejoras en el aspecto de la calle son indudables, pero la utilidad de un carro de bicis de 550 metros es cuestionable. ¡Gracias! ¡Gracias!